Hola niños, nos encontramos nuevamente en nuestra clase de civismo. Para el día de hoy les traigo el tema de aquellas actividades que hacemos en nuestro colegio y cómo mediante esas actividades podemos vivir en armonía con nuestros amigos, con nuestros compañeros y con toda la comunidad educativa. Vamos a listar nuestro cuaderno de civismo, nuestro lápiz rojo y nuestro lápiz negro. Vamos a escribir el siguiente título, con rojo. El colegio, con G de gato. El colegio. Aparte vamos a escribir con negro. Recuerden dejar un renglón. Y empezamos a escribir. Vas, con V, al colegio, con G, a tener la dicha. De estar con tus compañeros. Aprendiendo las buenas con B, enseñanzas, la segunda con Z, que te brindan tus profesores, punto aparte. ¿Qué escribimos en este primer párrafo? Que nosotros vamos al colegio a aprender buenas enseñanzas, ya sea de nuestros compañeros o de nuestros profesores. Bueno, punto aparte. En el siguiente renglón, seguimos con lápiz negro. En el colegio, con G, te enseñan, con S de sapo, a leer, coma. A, escribir con B, coma. A, jugar, coma. Coma, a comportarte adecuadamente, coma. Coma, a amar y a obrar. Coma, cada día, mejor. Punto seguido. Para, que, convivas, con V ambas, con, alegría. Con, las, personas, de, tú, alrededor, punto aparte. Entonces, aquí en este párrafito, escribimos que hacemos muchas actividades, ¿cierto? Como leer, escribir, jugar. Y que todo esto nos ayuda a vivir mejor, a vivir con alegría, con esas personas que nos rodean en el colegio. Muy bien, Inés. Después de haber visto este tema, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir con lápiz rojo. Actividad. Escribimos con lápiz rojo, actividad. Recuerden que es con V. Dejamos un renglón y escribimos con rojo. Primero, el número uno, responde las siguientes preguntas. Dos puntos aparte. Y escribimos con rojo, A. Y hacemos un puntico. Abrimos signo de pregunta y escribimos con negro. A, que, vas, con V, al, colegio, con G. Y cerramos signo de pregunta. ¿A qué van ustedes al colegio? De una vez, vamos a responder esa pregunta. ¿Listo, hijitos? Bueno, como ya respondieron, escribimos punto aparte. Ahora, pasamos a la siguiente. Y escribimos con rojo. B. Abrimos signo de pregunta. Y escribimos con negro. Que es lo que más te gusta hacer en tu colega. Y cerramos signo de pregunta. Y abrimos signo de pregunta. ¿Por qué? Con tilde en la E. Y cerramos signo de interrogación. De una vez, vamos a contestar. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu colegio? Y eso que te gusta hacer, ¿por qué te gusta hacerlo? ¿Listo, niños? Bueno, después de haber respondido, escribimos punto aparte. Y nuevamente, con lápiz rojo, escribimos dos. Y escribimos con negro. Une las oraciones con C según, con tilde en la U, corresponda punto aparte. Y ahora, vamos a hacer este cuadrito. ¿Qué vamos a hacer con este cuadrito? Vamos a unir las oraciones según cada una tenga relación. ¿Listo, niños? Muy bien. Ahora, continuamos con nuestro lápiz rojo. Y escribimos tres. Ahora escribimos con negro. Busca en la sopa de letras por lo menos diez palabras. De lo que puedes hacer con H y C en tu colegio. Punto aparte. Entonces, niños, vamos a hacer la siguiente sopa de letras. Allí vamos a buscar esas diferentes actividades que podemos hacer en nuestro colegio. ¿Listo? Por lo menos diez. Esta sopa de letras también, niños, la van a encontrar en Classroom. Los que quieren pueden hacerla en su cuadernito o los que quieran pueden imprimirla. ¿Listo, niños? Gracias por su atención y nos veremos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!